¡Eso! Era una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando entra aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar dos millones a una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó Le dijo Rengo maldito te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta si le doblas el valor Y cuando hicieron el trato mostraron a un colorado Quería ser a Gianni Jumper legitimo americano Todos los apostadores al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron El giro se echó para atrás de la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro impresionó a los gallieros Por que llevaba una bolsa El rengo del Chihuahua El rengo del Chihuahua Ahí quedamos con todo el gusto Salgo para complaciendo dice así De los corridazos perrones dice Que eres pobre te humilla la gente Que eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Hoy que pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagará Por costales le pagaran al güero Todo se apodan el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de perezo Persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de ser a bajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un tineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar ¡Yo! ¡Y también por las megas de Nevada! Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Quédate a mí como el fiel y querido, como el radaño que ha de muy padre En la mafia se gana dinero, como el fiel y querido, como el fiel y querido Quédate a mí como el fiel y querido, como el radaño que ha de muy padre En la mafia se gana dinero, como el fiel y querido En la mafia se gana dinero, como el fiel y querido Con las leyes o con el patrón Quédate a mí como el fiel y querido No, no, Dios por amor, unidos como cadera, eslabón por eslabón. Con qué placer te comparto, este pobre corazón. Unidos toda la vida, corazón con corazón, unidos como cadera, eslabón por eslabón. ¿Qué cadena tan hermosa? No, no, Dios por amor, unidos como cadera, eslabón por eslabón. Con qué placer te comparto. En su puerta, atención corredores, se encuentran los caballos ricos. Vamos a ver, vamos a ver. Eso se inculicionó, eso se encuentran, eso se encuentran los caballos ricos. ¡Ari! 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 Un corazón Unidos toda la vida Corazón Un corazón Cubridos Como cadenas Eslabón Por eslabón Ok, no, ahí quedamos Qué barro los muchachos, no tienen familia Qué chulada Ok, vamos a cambiar a tratar un día para Compa Mauer La 45 Con todo gusto para ellas Con placer A ver a qué horas mis amigos Mi 45 conmemorativa pegada al cinto Cinco cargadores equipados Pal peligro Las cachas son blancas Se supone Que pa' buena suerte Gracias a Dios Me protege de la muerte Con tu sombrero Porque sigo siendo Un ranchero Camisón pa' cara Se supone Un cadena Se supone Que nos montan Y... Se supone Que nos montan Y con tu sombrero Que nos montan Que nos montan Que nos montan No digo mi nombre, solo mi clave, ahorita les digo Soy el Chayón, hermano del Güero Quinto Acá en Guadalajara, sino en Juliacán, Sinaloa, Radico Somos gente nueva, pistolero del Chiapito Gobierno mexicano, mato a mi hermano en el 2005 Será un pantalón porque sigue vivo Tengan cuidado aquellos traicioneros que se afueron del equipo El trigo firme con Iván y Alfredito Ya me despido de toda mi gente, al rato los miro Con el tiro arriba por un 2-4-5 Andrés, pues, compadre, quedamos en 45, continuamos adelante, por supuesto, con más temas Rápidamente nos ponemos de acuerdo por acá con la bandona, compadre Claro que sí, le voy a hablar con todo Ok, vamos a cachándalo, vamos a cachándalo ahí la... El aire, dice Y yo camino Ok, vamos a cachándalo, ok, vamos a cachándalo ya lo hago ¡No! 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 Yo soy Guzmán por parte de madre Muchas enseñanzas son de su parte Y desde aquí le mando un saludo A mi tío el Chapo que es el más grande Por una vez por Guadalajara En el Perisur me estaban esperando Varias camionetas de puro gobierno Con el puro nombre los dejé pensando Me dijeron tú eres hijo del mochongo Les callé la boca ya no terminaron Pues la caravana que venía conmigo estaba ¡No! 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 ¡Aquí se mueve! ¡Aquí se mueve! Por eso la federal, que llevarlo al presidio, no se le comprobó nada, se le bajó en el camino. Se fue con rumbo a la sierra, monta de su bailador, su cabello preferido, que lo quería con amor. Lo mismo baila un guapango, un corredor a cancillo. Ay Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra, tus luces yo las diviso, como al mirar las estrellas. Como extraño a mis amigos, también a mi linda güera. Afinen sus instrumentos, que va a empezar a tomar, con su conjunto loroteño, va a empezar a parrandear. El mérito 6 de enero, se les peló a Baltasar. Ahí quedamos, se les peló a Baltasar. ¡Aquí se encuentra! ¡Aaah! ¡La piedra! ¡En la piedra! ¡En la piedra! ¡La piedra! ¡En la 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 piedra! Cuento con charola de empresa salvada, de diesel pancha Mando con rodeos y le estupeteo si hay que pelear Soy de la plebada que avega el virus aquí en Culiacán Me gusta la fiesta, me gustan las armas, yo sé manejarlas Me gusta el deporte, soy bueno para el soquer, nunca soy banca Culiacán mi casa y soy una amenaza a la hora de pistear Me visto de negr y me cuelgo mi cuerno cuando hay que atacar Muy agradecido estoy con un amigo por darme la mano Él es mi compadre, aunque apodan el gordo, es hijo del mayo No puedo olvidarme de aquellos pirinos cuando comencé Pues fue con los torres, con el M2, hijo del JT ¡Abra, pa, la gole! ¡Una crema de oro, los hijos hermanos de los sinazos! Tres mandos son cinco y el cinco es mi amigo, escuché en lo que digo Cinco menos tres son igual a dos, yo siempre activo Siempre coordinados y bien preparados para un agarrón Y no sé la muerte a la hora de pistear Y no sé la muerte a la hora de pistear Y no sé la muerte a la hora de pistear Y no sé la muerte a la hora de pistear Y no sé la muerte a la hora de pistear Y no sé la muerte a la hora de pistear Y no sé la muerte a la hora de pistear Y no sé la muerte a la hora de pistear Y no sé la muerte a la hora de pistear Niño Vicente con el número 10 Aquí te esperamos Tu sitio está intacto Aquí está el cartel Ok, no salía mi combo Vamos a ver Vamos a ver Parece que la grabamos Parece que estaba sellada Está esperando el jefe para el gordo Ahorita la veamos también enseguida Vamos a ver esta Ahí de las clásicas De las clásicas de siempre Y seguida seguimos Con los de 38 Sube por ahí composición Vamos pues Plavones Échale sin nada Vamos Le apodaban licenciado Dicen que era muy valiente Lo mataron por la espalda Nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba Donde quiera con su gente A ver chicos de López Crucio todas las rutas Para el lado americano Lo mismo alteraba por Texas Que por aviones que por aviones a Chicago Hizo historia en California Porque Pedro se pasaba con su gente Porque Pedro se vengan Porque Pedro se era enverado Chitanos Ya mataron a tu gente Ya mataron a tu gente ¡Gracias! 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 ¡Gitanos! ¡Gitanos! ¡Ya mataron a tu jefe! ¡Gitanos! ¡Gitanos! ¡Ya mataron a Pedro! ¡Tus amigos te recordan! ¡Por siempre! ¡Porque fuiste un amigo! ¡Sinaloense! ¡Gracias! 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 Estaba emparado en vez lo tenemos que cuidar recuerdo ronda vez pasar cuando se ponía a tomar se llegó a una jovencita al salir de aquel lugar Las puertas ya se encerraron, va pa' largo el reventón Conozco muy bien sus mañas, esta vez ya se picó Ya que dice esa lucita, es señal que amaneció Pa' variar tiene visita, de su amigo el coronel Está bien acompañado, por la reina que es a él Alemá saca la nuestra, porque no va a amanecer Que se traigan las muchachas, las más bonitas Pero ya, dame mejoras pa' mi amigo que vino a visitar Y si acaso no le gusta, traiganle una sin usar No hablaremos del negocio, porque todo marcha bien Que le traigan lo que pida, a mi amigo el coronel Cuando el jefe está de buenas, no se mide con placer Se emociona con tu río El cajito y el zapurriño El cajito, el cajito, el zapurriño El cajito, el cajito, el cajito El cajito, el cajito, el zapurriño Mucho más cada vez que se termina No se cansa de escuchar Lo repite y lo repite Pero no sé por qué será Ahí va otra, está parlando el jefe Guanzamos inmediatamente con más 1.30 con tiro arriba Un tesoro de los gringos Favoreada o niquelada No me importa la auxiliada Es una joya, es arma Es para gente pesada Fábrica de comienzos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!